Muy buenas tardes, me llamo Silvia Worsham, gracias por asistir al video de Viernes de Ventas. En este episodio vamos a platicar de víctima empoderada y qué tienes tú que hacer de quitarte ese comportamiento de víctima porque no te ayuda en tus relaciones de corporación, de ventas, en tus relaciones personales. Tu desarrollo personal tiene mucho que ver con tu éxito en tu carrera, eso te lo voy a decir desde ahorita. El desarrollo personal tiene mucho que ver aquí. Tu comportamiento como víctima te afecta a tu vida, a tu carrera, ya sea en ventas, ya sea en lo que estés haciendo al nivel corporativo. Entonces, ¿qué es el comportamiento de una víctima en cuestiones de ventas? Tú estás en un equipo de ventas, tienes un objetivo de ventas y tú le dices a tu jefe, yo hice todo lo posible, mi compañero de trabajo, él no hizo nada, yo hice todo, tuve que hacer todo, y ni siquiera alcanzamos nuestras ventas y por eso no alcanzamos nuestra meta. Esa es una actitud de una víctima. Entonces, es primero identificar que estás en ese comportamiento, el saber cómo suena un víctima, una víctima. En tus relaciones con personas, sea con clientes, sea con tu marido, tu esposa, es él o ella me enojó. Él o ella me enojó y yo respondí de tal manera y yo no voy a pedir perdón, él tiene la culpa. La culpa, esa es la víctima. Y sale mucho en tiempos de estrés, en tiempos de ansiedad. Y ahorita el estrés y la ansiedad están muy altos por la pandemia. Entonces, estos comportamientos salen al aire, ¿ok? Y pasa mucho. Les voy a dar un ejemplo. Lo que pasó anoche. Nos afectó el COVID al nivel de mi familia y empezaron los textos con mucho coraje entre una persona y yo anoche, un familiar. Entonces, ¿qué pasa? No identifiqué que estaba yo en víctima, ni él tampoco. Entonces, nos empezamos a agredir por texto, ¿ok? Esa es la situación. Ahora, el primer tip o la primera lección que les voy a enseñar. Interrumpan ese comportamiento. Porque es un comportamiento debido al estrés, debido al COVID ahorita. Que el víctima va a salir. Interrumpan ese comportamiento. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer con algo físico. Ya sea, quítate la situación unos cinco minutos, un minuto. Vete a como a refrescar, salte de ahí. Si estás en persona, toma, dices, ¿sabes qué? Me voy a ir al baño. Te vas al baño. Haz algo que te interrumpa eso. Que sea algo físico. Porque el problema es, este comportamiento viene de la mente inconsciente. Está en automático. Entonces, te va a hacer sentido de cierta manera y va a empezar el círculo vicioso. Entonces, hay que interrumpir ese círculo vicioso antes, o ciclo vicioso antes de que se empeore la situación con esa persona. Ya sea un compañero de trabajo o un cliente. Interrumpirlo. El segundo tip es, este, de tener tú la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Es la habilidad de responder. No se la des a otra persona. Tómatela encima de ti. ¿Cuál fue lo que tú hiciste para empeorar esa situación? Y toma la responsabilidad de esos actos tú. Tú hazlo contigo mismo. Yo, por ejemplo, hoy en la mañana le mandé texto a esta persona y le pedí perdón por haberle contestado de tal manera, de haberlo enojado. Y yo le dije, yo aquí tuve la culpa porque tuve, yo tomé la decisión de contestarte y te pude haber contestado de otra manera y yo, esa es mi responsabilidad. Entonces, el segundo tip es, toma la responsabilidad de cómo estás tú respondiendo a la situación. Y el tercer tip es de perdonar. Perdónate. Ahorita son momentos muy difíciles en nuestro mundo. Perdónate a ti y perdona a los demás y hazlo hábito cotidiano. O sea, que sea de todos los días. Todos los días perdona a alguien. ¿A quién tienes que perdonar? Y pregúntate eso. ¿A quién tengo que perdonar hoy? Si te tienes tú que perdonar, perdónate. El perdón tiene muchísimo poder. Te quita esa energía negativa que platicamos la semana pasada. Entonces, acuérdense. Primero, interrumpir el comportamiento. Segundo, tomar la responsabilidad de nuestro acto. Y el tercero, y por último, perdonarlos a los que nos agredieron y perdonarte a ti misma. Soy Silvia Worsham. Gracias por asistir a este episodio de Víctima Empoderada. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Gracias.